¿Qué es el mensaje que le puede dar a los jóvenes que no conocieron de este tema y que considero yo es algo que deberían de conocer? ¿Cómo ciudadanos peruanos? ¿Cómo personas que aman al Perú? Bueno, yo podría decirles que a diferencia de mi época en que nosotros recibíamos por línea directa la información en las casas, al igual que fue desde la época de las cavernas en que el bisabuelo le contaba al abuelo, el abuelo al hijo, el hijo al nieto y el nieto al bisnieto, hoy día tenemos un aparato que se mete entre nosotros, producto de la globalización, que está dominando el ambiente de los jóvenes. No se enteran de todo lo que pasa, muy poco leen los periódicos y no se digan libros, ¿no? Y eso está permitiendo que un grupo de gente se oriente en los pensamientos de la mayoría de jóvenes hacia donde quieren que vayan. Y se están criando muchas veces con las ideas deformadas de lo que está pasando en el mundo. No es una excepción el tema de nosotros. Hay mucha gente que no entiende por qué lo hicieron ellos y por qué hicimos lo que hicimos nosotros. Hay una neblina que está dando la vuelta en medio del país en general. Y hay un manejo de muchas ONGs sobre estos temas que hacen que la verdad no sea conocida por la gente. Estas cosas son importantes, estas reuniones que vamos a tener ahora, porque no veo muchos jóvenes, pero más bien ya los viejos es un refrito. Pero esto sería importante que sea visto en los colegios, en las universidades. Y sobre todo que los padres que vivieron esto cuenten estas cosas para que no deformen las ideas. Si no se hace eso, vamos a hacer una nueva juventud de gente orientada muy mal y orientada hacia donde algún grupo de gente quieren orientar. Aquí el doctor Vila en algún momento me regaló un panfleto chiquito, que es muy interesante, en el cual habla, hace una comparación con los grupos, ¿cómo es que le llamabas? ¿Cómo fue en Francia? La sociedad de los alumnos, la sociedad de los pensamientos. El pensamiento con las ONGs, dictan, analizan, opinan, pero no tienen ninguna responsabilidad. No son parte del gobierno, pero hablan de todo. Y lo que está pasando con este tema de los cobros indebidos. No es que el señor Barata le haya dicho a los periodistas, es una ONG la que está haciendo el puente para que esto llegue a la gente. Entonces, de alguna forma, dicen lo que quieren y opinan cuando quieren y no hay ninguna respuesta. Anda en juicio si puedes a una ONG, no hay forma. Esto se ha convertido en, no todas, porque hay ONGs que son maravillosas y ayudan a los chicos, ayudan a los viejos, a los jóvenes. Pero hay otras que viven de esto, viven de los juicios a los militares, que es un poco lo que voy a decir ahora. Y eso, este, nos aflige a nosotros que hemos vivido la historia y de forma lo que le llega a los chicos, dirán, pues, lo están enjuiciando, este ha sido muy malo. O sea, esa parte de la historia se ha perdido y es pronto. Esto no hace mal de 25, 30 años que está dando la vuelta. Pero muchos de esos chicos que tienen hoy día 30 años no saben qué pasó. No se preocuparon por saber qué pasó. Es lamentable, pero esa es una realidad. Yo soy una persona mayor y puedo ver lo que está pasando. ¿Cómo arreglar esto? Yo sé que hay un esfuerzo fuerte del Congreso para hacerlo. Hay ese programa de terrorismo nunca más que ha hecho bastante ya por difundir a los colegios, en las universidades. Yo mismo he participado de varios eventos de estos. Incluido uno que fue impresionante, que fue en Elioncio Prado, donde habían 700 muchachos jóvenes, que estoy seguro que no sabían cómo había sido la cosa. Congreso de la República y Participación Ciudadana, El Ciudadano es Primero.